El niño está corriendo Tatiana, este niño está corriendo No me digas que le das este camino 40 años de edad Sonia Sonia Sonia, que mi niña la madre tenía 3 meses que la hacía no, tenía y yo la cumbre, 3 días en verdad también, también jalón también jalón, no te creas que no no te creas que este no jalón también y la calentona de la madre todos los Sosa, adoptantes de la ciudad de Gala y le damos la bienvenida agradecemos que hayan hecho el esfuerzo para estar aquí esta noche y finalmente ha podido estar aquí con nosotros señoras y señores ellos tienen prisa a ver, porque a mi me gustaría hablar con todos ellos y ahora nos adelanta nuestros jóvenes promesas que siguen dando pasos de suerte papá pasos importantes de nuestro deporte y yo desde aquí como decíamos ayer y yo el Benítez y su hice lancer activo 7 proyecto para la temporada 2016 ¡Oh no pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!